Cerca de 30 empresas globales de los sectores de plásticos y bienes de consumo conformaron una alianza para desarrollar e implementar soluciones avanzadas para la eliminación de material plástico en el medio ambiente, especialmente en los océanos. Dicha coalición, denominada Alliance to End Plastic Waste, posee entre sus integrantes empresas ubicadas en América, Europa, Asia, África y Oriente Medio. En un comunicado, se informó que con las compañías hasta ahora reunidas se destinaron más de 1.000 millones de dólares a este objetivo y la meta es invertir 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años. En los siguientes meses, la coalición hará inversiones adicionales y fomentará el progreso en áreas como desarrollo de infraestructura para recoger y gestionar residuos y aumentar el reciclaje, innovación en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que faciliten el reciclado y reutilización de plásticos, agregando valor al plástico reutilizado. De acuerdo con una investigación de Ocean Conservancy, casi el 80% de los desechos plásticos comienza como basura en las ciudades y que la gran mayoría llega a los océanos a través de los ríos. Notimex.